Un vehículo se incendió luego de que volcara cuando el conductor perdió el control de la unidad debido a una falla mecánica. Afortunadamente, los ocupantes del automóvil lograron salir a tiempo y ponerse a salvo. Hasta el lugar acudieron paramédicos y personal de protección civil y bomberos para atender la emergencia. Los hechos ocurrieron aproximadamente a las nueve horas de este martes en la comunidad de San Francisco Zacapéspan, cuando a bordo de un Chevrolet Cavalier color blanco iba un hombre de 51 años de edad, dos mujeres de 35 y 27, así como una menor de cuatro años. De acuerdo a versiones de vecinos, el percance ocurrió cuando en una pendiente el vehículo tuvo una falla mecánica por lo que se fue hacia atrás yendo cerca de 10 metros, pero al golpear el tanque de gasolina en el concreto se rompió y comenzó a incendiarse en cuestión de segundos. Rápidamente acudieron para auxiliar a los ocupantes y sacarlos del interior del auto, ya que por el golpe las puertas se atoraron y solo pudieron abrir la trasera del costado izquierdo. Tras pedir el apoyo arribaron al lugar elementos de la policía municipal y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana Delegación Zacapuáxtla quienes atendieron a una mujer y a la menor de cuatro años quienes sufrieron golpes leves y crisis nerviosa, por lo que fueron llevadas al hospital del IMSS para su valoración médica. También acudieron elementos de protección civil y bomberos quienes con la ayuda de la motobomba sofocaron el incendio del Cavalier con placas de circulación MKZ-6216 del Estado de México para que luego fuera trasladado al corralón correspondiente. Gracias por ver el video. Más tarde se informó que en el auto viajaban el conductor Rubén Feria Ramos de cincuenta y un años de edad, Patricia Pérez Alazar de aproximadamente treinta y cinco, Rosario Pérez Alazar de veintisiete años y la menor de nombre María Natalia de solo cuatro años. Para Entérate Noticias, José Rosas.